18 metros de largo y 4.80 metros de ancho son las dimensiones de la nueva obra del artista plástico Arnaldo Cohen. Su mural, el reflejo de lo invisible, homenaje a lo abstracto. Una pintura de lo abstracto que tardó casi dos años en ser admirada. Todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible. Entonces el mural se llama reflejo de lo invisible. Entonces yo quise no emular exactamente el concepto de continuar el cuarto, pero sí de crear una ventana que fuera la continuación a escala 1-1. No logré terminarlo, más bien él terminó conmigo. Una obra de arte llena de personajes cercanos y lejanos, diferentes, a escala y en un mismo espacio. Los personajes que va usted a ver ahí pues son a la distancia de que si uno está viendo una figura antes sea la continuación y luego hay unos personajes a diferentes distancias pues que crean un sentido de escala en el espacio. Todo lo que está ahí está hecho de una manera aleatoria. No tiene ni un guión ni literario ni los personajes significan algo. Son puras formas aleatorias geométricas que van creando diferentes planos simulando cambios de dimensiones. Mi idea era un poco eso, como un túnel del tiempo, pero no necesariamente con formas tangibles como arquitectura, sino formas abstractas geométricas que permiten estructurar el espacio y generar estos cambios de planos hacia diferentes escalas. Una creación con una dedicación muy especial por parte del artista. Yo a la única persona a la que se lo podría dedicar es a mi esposa, porque es la que más paciencia me tiene y entonces sí podría ser esa la dedicatoria. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.